En Tacones TV llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá, una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Bueno, aquí estoy con Carlos Sánchez Ortiz, él es un escritor colombiano, un personaje importante en la literatura de Colombia, pero también una persona ligada a la comunicación, al coaching, a la psicología, y quise venir a conversar con él para que nos cuente de sus dos libros, pero en especial este último, que es el que está lanzando, que ya lo tengo en mi poder y estoy leyendo, lo que se llama Vicio. ¿Vicio por qué? Porque él habla de muchas cosas interesantes que le puede pasar a cualquiera. Hola Carlos, bienvenido en Tacones, gracias por estar con nosotros y contarnos un poco de tu trayectoria y de estos libros. Carol, gracias por la invitación, yo soy periodista, comunicador social, he trabajado en varios medios de comunicación impresos, guionista de televisión, fui profesor universitario, y tuve unos temas complejos con las adicciones, adicto al juego 14 años, acompañado de marihuana, porque tú sabes que una adicción lleva a más adicciones, y eso me generó un trastorno de ansiedad. Visité muchos especialistas, psicólogos, psiquiatras, porque el desespero era impresionante, tanta angustia estar atrapado en el juego, en la marihuana, y después el trastorno de ansiedad, y pues como periodista empecé a investigar, porque yo decía, el problema no solo está en que, pues obviamente es importante buscar ayuda, pero yo empecé a investigar acerca de por qué yo no tenía una conexión positiva con mis emociones, porque mis emociones parecían una montaña rusa, pasaba del miedo a la ansiedad, de la ansiedad a la culpa, de la culpa a la pereza, problemas de autoestima, vivía en un caos permanente, y mi parte espiritual también absolutamente caótica. Entonces, en una terapia, con una psicóloga, con la que duré varios años, Carolina Álvarez, y me dijo, usted, ¿qué escribe en televisión? ¿Por qué no escribí un libro? Que fue el primero, que fue de esa hora, te despierta ya. Exactamente, aquí este. Y hablé sobre, el libro tiene que ver con investigación emocional, pero yo empecé a escribirlo, como por... Una catarsis. Una sanación. Y de pronto dije, esto es un libro. Correcto. Y empecé a escribirlo, y de pronto salió el libro, y dije, bueno, vamos a publicar, tuvimos la bendición de publicar a través de la editorial Sin Fronteras, y ahí había un capítulo sobre las adicciones, hablando con el director editorial, el CEO de la editorial, ¿por qué no profundizamos acerca de las adicciones? Y este nuevo libro, Vicio, profundiza acerca de por qué somos adictos. Es más común de lo que se cree. La gente piensa, por lo general, lo que más se habla es a la adicción a las sustancias, y resulta que hay muchas más adicciones, sobre todo las conductuales, porque se le da mucha importancia que la droga, que el alcohol, que el cigarrillo, pero hay adicciones, por ejemplo, al miedo a la comida, hay adicciones a los pensamientos, adicciones a la pareja, y la gente no se da cuenta. Por eso, fíjate aquí, todos somos proclives a ser adictos, es una invitación a la gente para que entienda, para que vea que la adicción es una realidad, que no le podemos seguir dando la espalda, porque los adictos, tú te has dado cuenta, que les tapan la cara, porque da vergüenza ser adicto. A mí no me da vergüenza, yo soy un adicto rehabilitado. Eso es importante, que tú cuentes desde tus testimonios, todo eso, porque le puede servir a otro. Por eso estoy aquí contigo hoy, para que nos cuentes de cómo tú pudiste afrontar un poco todo eso, y contarlo sin miedo, sin pudor, y entender que a cualquiera le puede pasar. Al inicio me dio vergüenza, y yo decía, incluso mi madre, que en paz descansa, me dijo, hijo, pero cómo vas a contarle a la gente que eres adicto. Y yo dije, no, lo quiero contar, lo voy a contar, porque, primero, es una catarsis. Segundo, porque tengo que rechazar lo que soy yo. O sea, yo dije, yo no me quiero seguir rechazando. Y la gente empezó a sentir una identificación, Carol, impresionante, al punto que me empezaron a escribir muchos adictos y adictas al juego, adictos a las drogas, adictos a la comida, que los ayudara, que qué debían hacer para poder entender de cómo yo lo había logrado. Y yo entendí algo. Primero, que tenemos una disciplina impresionante. Nosotros no somos disciplinados en el cerebro. Acá tenemos un poder muy grande, pero ese poder lo desaprovechamos. O sea, no somos conscientes de lo que tenemos acá. Y yo entendí que el cerebro me manipulaba. Así es. Y empecé a ponerle disciplina, a ponerle orden a mis pensamientos, porque el cerebro nuestro, el adicto, es un cerebro enfermo, que eso lo hablo en el libro. Son deficiencias químicas, ¿no? Digámoslo así, que hay que tratar y que especialista, especialista, como los psiquiatras, son las personas también indicadas para ayudarnos, ¿no? ¿No es esa tu experiencia también? Sí, es importante. Mira, yo creo que los especialistas son importantes, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. O sea, yo puse muchísimo de mi parte. Y yo empecé a hacer un ejercicio interior, introspectivo propio, en donde veía lo que te decía, dónde está, cómo es la relación con mi cerebro, de qué manera me comunico con mi cerebro, porque mi cerebro, por ejemplo, cuando yo no jugaba, me activaba la ansiedad, pero de manera negativa. Entonces, tuviera los desesperos que me daba cuando yo no... Síndrome de astinencia, ¿no? Sí, síndrome. Entonces, yo era desesperado por ir a jugar. Yo decía, pero hay algo de estar acá, porque el cerebro me presiona tanto. Y cuando iba a jugar, me tranquilizaba. Porque dentro del cerebro hay lo que se llama el hábito de recompensa, y ese hábito de recompensa lo que hace es... Se activa porque le gusta ese hábito. Entonces, cuando tú tienes ese hábito permanente, y tú, por ejemplo, un hábito negativo como el juego, se convierte en un problema y en un dolor de cabeza donde prácticamente quedas esclavo. Yo era rehén de mi cerebro. Y empecé a entender que yo no podía ser rehén y empecé a entenderlo, a hablar con él, a cuestionarlo. Porque no todo lo que dice la cabeza es cierto. Lo mismo me pasó con mis emociones. Entonces, empecé a regularlas, a cuestionarlas, a decir, ¿por qué esta ansiedad es así? Entonces, si el cerebro me engaña, yo también lo engaño. Por ejemplo, el cerebro me activa y decía, ansiedad, vaya, juegue, juegue, juegue. Entonces, yo empecé a hacer ejercicio y hacía mucho ejercicio. O me centraba en la meditación, me daba un punto fijo y me quedaba en ese punto fijo, respiraba profundo, pero engañaba a mi cerebro porque es demasiado poderoso. Y acuérdate de lo que decía Sor Teresa, la mente es la loca de la casa. Totalmente. Es decir, la reflexión que tú haces en este libro, que es parte de tu sanación, es mucho más profundo que hacer lo que la gente piensa que debe hacer. Es decir, en este libro tú cuentas que no solamente basta con hacer ejercicio, no solamente basta con estar, por ejemplo, en un grupo religioso, espiritual, es mucho más allá. Es un conjunto de muchas acciones. Sí, mira, yo planteo en el libro varias cosas. Tiene el prólogo de un psiquiatra, que fue el psiquiatra que me... Espectacular, el doctor Angarita. El doctor Angarita, que fue la persona con la que tuve la oportunidad, porque varios me decían que eran con medicamentos por mi ansiedad y por mis adicciones, y él me dijo, no es de medicamentos, vamos a hablar con tu cerebro, vamos a disciplinar los pensamientos, y fue maravillosa la experiencia con él. Tiene investigación, como periodista que soy, hay investigaciones con un psicólogo, el doctor Carlos Martínez, que habla acerca de cómo ven desde la psicología las adicciones. También hay testimonios, pero también planteo desde mi punto de vista, desde lo que yo viví, cómo debemos manejar el cerebro, cómo, como adictos, tenemos que buscar respuestas, por ejemplo, en el autoconocimiento. Acuerda que Jesucristo decía una frase maravillosa, yo soy el que soy. Ahí nos está diciendo, las respuestas están en el autoconocimiento. Nosotros tenemos una capacidad maravillosa de análisis, pero nosotros no lo sabemos analizar. Si nosotros supieramos ver las respuestas en nuestro interior, a través de lo que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, podemos empezar a corregir, empezar a cuestionar esa información que tenemos muchas veces atrapada desde la niñez a la adolescencia, y no somos conscientes y dejamos que esa información actúe, si no se trabaja, de manera impune, y entonces entramos en conflicto. ¿Cómo la gente puede adquirir este libro? Yo realmente ya lo estoy leyendo, es un lenguaje muy sencillo, cualquier persona puede entenderlo, porque no hay palabra rebuscada ni nada, es muy chévere, ¿sabe? Y cuando me acerqué a tu jefa de prensa, le dije, yo quiero entrevistar a este escritor, quiero que me hable de esto, porque es un tema que le puede pasar a cualquiera, y que todas las familias deben estar involucradas. Ahí, por ejemplo, es una invitación a los padres de familia, es un tema complejo, sobre todo yo he visto madres de familia que me buscan por el tema de adicción a las drogas, es un tema que hay que mirarlo de una manera más objetiva, porque la sociedad tiende a rechazar, la sociedad tiende a aislar al adicto y lo ven como un enfermo, si estamos enfermos, estamos enfermos, pero si tú tienes una, nosotros tenemos una enfermedad en el cerebro, pero si esa enfermedad en el cerebro no la entiende la gente y la rechaza, porque lo más fácil es juzgar, lo más fácil es, mira, es que usted se metió a droga, nadie le dijo, a mí me han dicho eso, usted nadie le dijo que metiera droga, usted nadie le dijo que se metiera a los casinos, eso no es tan sencillo, porque no sabemos si somos, por ejemplo, a nivel genético, tenemos proclives, exacto, entonces no lo sabemos, o también un tema emocional o un tema espiritual, tampoco lo sabemos, entonces no es tan sencillo de que tú, no, yo no quiero ir a jugar tú, jugué y yo nunca pensé que iba a quedar en eso. Así es. ¿Cómo la gente puede conseguir vicio, si nos está viendo en cualquier país de Latinoamérica? Vicio por ahora está en las librerías de Colombia, pero próximamente ya vamos a estar en Buscalibre Colombia, pueden conseguirlo toda Latinoamérica a través de Buscalibre Colombia, y es muy económico, lo pueden conseguir, y lo mismo, ya próximamente estaremos en todas las plataformas digitales a nivel mundial. Eso me encanta, para que cualquier persona en el mundo pueda verlo, leerlo, disfrutarlo, y que le sirva de guía también, o de reflexión, si está pasando por un momento como esto, si tiene alguien que esté pasando por momentos de adicción, no importa cualquier dependencia, porque como vos dices, la adicción es general, puede ser hasta lo más mínimo que uno crea, hasta el deporte puede ser, la actividad física, ¿no? Sí, hay adictos al ejercicio, mira, un hábito cuando se convierte en excesivo, en una dependencia, hay que parar, esas son las alarmas, por ejemplo, el deporte es buenísimo, yo amo el deporte, me gusta hacer ejercicio, pero cuando se me convierte en dos, tres horas diarias, siete veces, no, eso ya no es normal. Sí, hay un serio problema. Hay un serio problema y tenemos que entender que hay unas alarmas que el mismo, la misma intuición nos está diciendo, pare ahí, porque fíjate lo del celular, lo del celular, el solo hecho de que tú te levantas en la mañana y ya ves el celular, eso ya empieza a haber dependencia. Sí, hay que ponerle cuidado al celular también. También, porque es que el tema de la dopamina es bien complejo, la dopamina es ambición, es adictiva. Claro que sí. Carlos Sánchez Ortiz, escritor colombiano, periodista y ha hecho este texto que quiero recomendar, ustedes saben que siempre busco cosas para recomendarle, porque cuando uno encuentra algo bueno, lo chévere es compartirlo, no solamente quedarse con él. Recomiendo Vicio, aquí estoy con su escritor y que lo busquen en las plataformas que ya va a estar y que lo compartan, sobre todo, y que lo disfruten, que creo que hay mucho que aprender. Gracias, Carlos. Gracias a ti por la invitación, muchísimas gracias y saludo a todas las personas en Tacones TV. Ay, qué lindo, muy bien, publicidad y todo. Seguimos con más de 60 con Televisión para el continente hoy con este súper escritor, Carlos Sánchez Ortiz de Vicio. Se los recomiendo.